Hola amigos de Solo Béisbol Venezuela, desde aquí, desde el George Steinbrainer en Tampa, le damos un cordial saludo a todos nuestros suscriptores de YouTube y a todos nuestros seguidores en Instagram de arroba Solo Béisbol Venezuela. Bueno, lo más reciente que tenemos en el día de hoy es la actividad que tenemos con respecto al concurso apoyando al béisbol de menor de Venezuela. Recuerden ustedes que Solo Béisbol Venezuela, aparte de ser su compañía que le lleva los mejores artículos de béisbol, lo mejor de lo que nadie trae, también sirve de ventana para que sus hijos sean mostrados al mundo y a futuras academias o equipos profesionales en todo el mundo. Solo Béisbol Venezuela siempre apoyando al béisbol menor de manera desinteresada. Hemos estado realizando varias premiaciones a aquellos representantes y niños que nos hagan llegar sus videos en los diferentes concursos durante los dos últimos años. Recientemente teníamos planificado para el 15 de agosto un nuevo concurso, el cual ha sido pospuesto para el día 30 de septiembre. ¿Y por qué, dirán ustedes, se pospuso? Resulta que el día de hoy amanecimos con el canal de YouTube con ciertos bloqueos, eliminaciones de videos que no nos lo esperábamos. Muchos de los videos que ustedes nos enviaron eran videos que tenían contenido musical con copyright. Esto nos trajo un pequeño inconveniente que terminó con la eliminación de esos videos. Muchos de los videos participantes, son más de 100, fueron eliminados videos, debido a que tenían contenido con copyright. Ese contenido no se puede subir en YouTube y, pues, lastimosamente perdieron todos sus views. No siguieron las indicaciones que le habíamos dado. Y de igual manera nosotros lo estábamos subiendo, pero ahora nos ocurrió ese detalle. Entonces le recordamos que el concurso entonces queda aplazado para el 30 de septiembre para que todos aquellos que fueran eliminados puedan volvernos a enviar su video, pero sin música, sin copyright. Y todos aquellos que no han enviado todavía su video, tengan la oportunidad de hacerlo al 0424 752 7307. Ese es el número de contacto de nuestros vendedores allá en San Cristóbal o al 0424 7788 372. Ahí podrán enviar su video. Recuerden que nuestro aliado Guido Camargo presenta en YouTube. Les hizo un video, como lo habían prometido en el concurso anterior, indicándole qué deben hacer para que realicen el mejor video. Vamos a estar premiando al mejor video. Ese mejor video debe tener muy buenos views, debe tener muy buenos comentarios, deben tener bastantes likes. Entonces, luego que hagan su video con su hijo lanzando, bateando, agarrando, corriendo y si es pitcher lanzando, nos lo hacen enviar. Nosotros lo publicaremos en nuestro canal de YouTube. Deben compartir ese video a todos sus amigos, todos sus conocidos para que lo vean, para que lo apoyen, para que leen like y se suscriban al canal y así tengan la mayor oportunidad para poder ganar el premio que vamos a dar el 30 de septiembre. Asimismo, en este video pueden darle a ustedes, pueden colocar en la caja de comentarios su nombre, de qué ciudad no escribe y cuál es su equipo favorito de las grandes ligas, para que participe por una gorra niuera original, ¿ok? De las que tenemos disponibles en Venezuela. Entonces, para el 30 de septiembre tenemos esos dos concursos planificados. Todavía hay oportunidad de que envíen sus videos. Lo lamentamos mucho por aquellos que sus videos fueron bloqueados o eliminados de YouTube. No podemos hacer absolutamente nada. Son las pautas que ellos lo dicen. Ellos son los que la ponen. Pero eso sí, les recordamos que hagan el video. Es un video muy simple, no mayor a dos minutos. No coloquen música con copyright. Sigan las indicaciones. En el Instagram de Solovejo Venezuela colocamos un ejemplo de uno de los videos que ya ganó anteriormente. Para que tomen más o menos la idea de qué es lo que deben hacer. Es muy fácil. Pueden buscar en su app un editor de videos. Lo cual pueden hacer esas cinco tomas, las unen y nos lo envían. Si quieren colocarle un sonido de fondo, una música de fondo. Ahí mismo esa aplicación puede colocarle esa música pero sin copyright. ¿Ok? Queremos que cada uno de ustedes trabaje, que sigan trabajando duro y que para que obtengan los premios, hagan ese pequeño video, nos lo envíen, lo publicamos y así tendrán la oportunidad de ganar. ¿Ok? Recuerden, Solovejo Venezuela es lo mejor de lo que nadie trae. Tenemos los mejores precios en Venezuela. Tenemos los artículos de primera calidad. Vean nuestros videos, apoyen. Estamos buscando hacer crecer este canal. Nuestra meta a corto plazo es llegar a 2.000 suscriptores. Ya tenemos más de 1.800. En dos meses queremos llegar por lo menos a 3.000 o 4.000 suscriptores. Todo depende de ustedes, de que les siga gustando, de que sigan participando y que nosotros podamos seguir ayudando a todos aquellos peloteros que quieren ser vistos. Recuerden que nuestro canal es visto por más de 100 países. Las estadísticas así lo dicen. Gente de Dominicana, de Estados Unidos, de Japón, de muchos lugares donde se juega béisbol están viendo esos videos de sus hijos. Así que ellos en cualquier momento pueden tener la oportunidad y aquel llamado para que puedan llegar de repente a algún acuerdo por su muchacho. Y si no ha sido visto, pues tienen la oportunidad de verlo. Así también pueden ver nuestros productos. Cada producto que nosotros enviamos desde acá, desde Estados Unidos a Venezuela. Pueden chequearlo, pueden seguirlo lo más nuevo. Pueden apartarlo. Pueden realizar sus pedidos de los guantes 44, como lo hemos montado anteriormente en otros videos. Y cualquier otra cosa que ustedes necesiten, esta es la vía. Esta es la mejor vía. Nosotros se lo hacemos llegar garantizado hasta Venezuela. Y bueno, ya saben que las condiciones son iguales al concurso anterior con respecto al envío del ganador. Compartan el video, díganle a sus amigos que por favor vean los videos así le dan mayor oportunidad de que gane el premio. Vamos a seguir participando. Esperamos que mes a mes o si no, por lo menos cada dos meses dando premios, dando tacos de béisbol, guantines de béisbol, gorras. Esperamos estar ese 30 de septiembre en vivo. Así que los invito a que se conecten en Instagram el 30 de septiembre a las 9 de la noche para que vean el concurso. Llamaremos nuevamente a nuestros vendedores para entre todos tomar la decisión de qué pelotero es que se lleva el premio. Entonces, bueno, desde aquí, desde Tampa, desde el estadio y el complejo de los Yankees de Nueva York, el George Steinbrenner, les enviamos un gran saludo. Recuerden, solo veo Venezuela. Suscríbanse y denle like al video. Compártelo y así todos vamos a crecer y todos vamos a poder seguir apoyando el béisbol menor en Venezuela. Gracias a todos ustedes. Seguimos ahí. Seguimos en contacto.